Hola, buenos días a todos mis seguidores de Cuba Miami, un gusto pues estar aquí nuevamente con todos ustedes, pues hoy quiero hablar con ustedes de algo que vengo prometiéndoles desde hace mucho tiempo, les doy gracias a un seguidor que se llama Michael Cruz, que se comunicó de parte de todas las personas que están, que participan en el grupo de Facebook de Realificación Familiar y entonces me envió una carta pre-redactada para que yo la pudiera revisar, he revisado la carta, van a haber cambios mínimos a la carta, pero vamos a usar el mismo formato y pues lo que quiero hacer es ayudar a la comunidad, a todas estas familias que sabemos que son miles de miles que están esperando por el programa del parol. Este programa que está congelado desde septiembre del 2017, que nadie ha recibido entrevistas y peor aún, personas que sí fueron entrevistados nunca recibieron respuesta. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer con la carta? Yo sé que se han hecho muchas demostraciones aquí en la ciudad de Miami para pedir que se tome acción con el parol, sin embargo, hay muchas personas que no pueden participar en estas demostraciones y a pesar de que son demostraciones organizadas, pues no se pueden llevar, quizás no están llegando a la voz de sus congresistas y sus representantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero que cada uno de ustedes, no vamos a hacer una carta colectiva, cada uno de ustedes va a copiar la carta que vamos a publicar, van a dirigir la carta a nombre de su congresista, van a dirigir la carta a nombre de su senador y van a enviar estas dos cartas a las oficinas de su congresista en Washington, la oficina de su congresista local y la van a enviar también a la oficina de su senador en Washington y a la oficina del mismo senador local. Todos, depende del sitcom donde usted viva, usted tiene un congresista, o sea, una persona que lo representa en el House of Representatives, en la Casa de Representantes y tienes un senador, todos los estados tienen dos senadores. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Pues crear una conciencia tanto con nuestros senadores como con nuestros congresistas que necesitamos actuar. Pero no quiero enviar una carta con cuatro mil firmas, quiero enviar cuatro mil cartas. ¿Por qué? Porque tiene un mayor potencia, cuando uno, mayor fuerza, cuando los congresistas reciben cuatro mil cartas o diez mil cartas, en vez de recibir una carta con cuatro mil firmas. Créanme que no es lo mismo y necesitamos cambio. También, ¿qué vamos a hacer? Todas aquellas personas que tengan Twitter. Quiero que al mandar la carta, hagan un tuit. ¿Qué van a hacer en tuit? Le van a hacer arroba y van a poner el nombre de su congresista y arroba el nombre de su senador. ¿Qué vamos a pedir? Vamos a pedir cambio. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar trabajando con Cuba en Miami, poniendo todas las instrucciones de qué tienen que incluir en la carta, qué tiene que decir la carta. La carta va a estar ya formateada, lo único que tienen que hacer es introducir la información de su familia, cómo pueden encontrar el nombre de su representante, cómo pueden encontrar el nombre de su senador y ya pues queda de parte de ustedes enviar estas cartas por correo y luego hacer el Twitter. Use plataformas como Facebook e Instagram también para hacer tweet, para pedir acción. Pero la forma más fácil y la forma más efectiva hoy en día en referencia a esto para generar atención de parte del congreso es Twitter. Así que si no tienen una cuenta de Twitter, pues háblense una cuenta de Twitter para que puedan hacerlo después de haber mandado su carta. Vamos a crear un hashtag especial para los paroles cubanos y para la reunificación familiar para que este hashtag sea compartido, sea repetido y generemos atención. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? Pues dos cosas. Uno, más personal en la embajada de Guyana para recibir entrevistas con más rapidez porque las entrevistas se están demorando hasta un año, que es algo increíble. Realmente me parte el alma poder tenerle que decir a una madre, tenerle que decir a un padre, ¿sabes qué? Tenemos que seguir esperando porque no me hacen, no me dan la fecha de la entrevista. Es demasiado lo que está pasando con la embajada de Guyana y definitivamente pues si no van a abrir la embajada de La Habana, pues que por favor que pongan más personal en la embajada de Guyana para que la embajada de Guyana funcione de manera más rápida y los cubanos pueden recibir más entrevistas. Y lo segundo que queremos lograr y lo más importante es acción en referencia a las visas, a las entrevistas de Parol y a los casos de Parol. Muchos de ustedes presentaron la solicitud del Parol en el año 2016 y 2017. Muchas de estas solicitudes de Parol, si no expiraron, van a empezar a expirar y no queremos botar ese dinero. Queremos que Inmigración nos ayude y nos den las visas que están por convenio, estas 20.000 visas que por convenio le tienen que dar a familiares de cubanos para que entren al país bajo el programa de Cuba Reunification Program, pues que se pongan arriba sobre esto y que empiecen a actuar. Así que ya saben, ese sería el propósito de la carta y espero que todos ustedes, los que me han escrito, que me han preguntado sobre los Paroles y que están pasando con los Paroles y que están pasando con los Paroles y que están pasando con los Paroles, que es el tema número uno, la pregunta número uno que recibo todas las semanas cuando nos conectamos en vivo. Pues espero que ustedes actúen realmente. Créanme, créanme, créanme que las fuerzas de las cartas funcionan, generar trending, empezar a generar un grupo que empiece a crear un hashtag y repetir los tweets todos los días, repetir el tweet todos los días, los ayuda. Vamos a tomar acción, vamos a organizarnos, vamos a crear acción, vamos a crear conciencia y vamos a pedirle a estos representantes que nos ayuden, a estos congresistas que nos ayuden porque ya basta. Han sido prácticamente cuanto un año y medio que estamos con la embajada cerrada y nada, que nos dan acción en referencia a estos paroles y familias desesperadas diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? No actúan, no actúan, no actúan, no actúan. Entonces, este es el remedio que yo encuentro, espero que sea algo que traiga a la atención de los congresistas, a la atención de los representantes y que digan, ¿sabes qué? Estamos cometiendo un error, hemos dejado abandonado al pueblo cubano y ahora, pues, que están tan necesitados, vamos a tomar acción. Bueno, quiero hablar con ustedes también sobre lo sucedido en La Habana el fin de semana, pues, no hemos visto en las noticias, lo hemos visto en Facebook, que hubo un tornado que azotó el área de Regla y Lujanó en La Habana, muchas personas perdieron su casa. Si usted tiene un familiar que está en La Habana en esta situación y quiere ayuda y quiere información de cómo pedir una visa humanitaria, por favor, llame a mi oficina. Mi número de teléfono es 305-680-0036 para darte las indicaciones de cómo puede solicitar la visa humanitaria para poder ayudar a sus familiares. Por favor, cuando llamen a la oficina, digan que usted es una familia de una persona dañificada en Cuba, que ha perdido todo, que se ha visto afectado por esta situación, que no está recibiendo la ayuda que necesita para poderles dar una cita lo antes posible y poderles dar todas las instrucciones. Las personas que me llamen pidiéndome ayuda en esta información, yo me comprometo con ustedes a darle una cita gratis y una cita de emergencia para explicarles qué formulario tienen que llenar, qué documentación tienen que pedir y lo puedan mandar todo a inmigración. Espero que ninguno de sus familiares se hayan visto afectados, pero si es el caso y quieres ayudar a tus familiares a pedir un aviso humanitario para entrar a los Estados Unidos, pues yo me comprometo con ustedes a ayudarlos. De último, tenemos artículos sobre USCIS en referencia a las demoras. La organización de EILA indicó en un artículo, creo que fue dado el día de ayer o antes de ayer, que USCIS está experimentando retrasos sin precedentes con todos los servicios, retrasos que nunca se habían visto en inmigración, los estamos viendo actualmente bajo esta presidencia. Ponen de ejemplo los casos de la 751 que se están demorando hasta 40 meses, los casos de visa U que se están demorando hasta 5 años o 8 años en algunos casos, los casos de ciudadanía que en muchos casos cuando tienen récord criminal se están demorando años para ser adjudicados y las peticiones familiares. Definitivamente estamos viendo un atraso sin precedentes con el servicio de USCIS. ¿Por qué está habiendo este atraso sin precedentes? Porque están haciendo más research que nunca, verificando la identidad más que nunca y también están siendo más difíciles con los casos. Estamos recibiendo muchas más negaciones de parte de inmigración, estamos recibiendo muchas más solicitud de evidencias de parte de inmigración, muchas veces solicitud de evidencias innecesarias de parte de inmigración. ¿Y qué sucede? Al estar mandando a pedir evidencias que no necesitan y estar mandando a hacer background checks que no necesitan, pues atrasan los casos. Desafortunadamente es algo que tenemos que afrontar, pero mucho ojo para aquellos que tienen una residencia pendiente desde hace mucho tiempo, un 751 desde hace mucho tiempo, una ciudadanía pendiente desde hace mucho tiempo. Los invito a considerar tomar acción federal, presentar una demanda federal en contra del gobierno diciendo, ¿sabes qué? Esto no es aceptable, nosotros pagamos inmigración y un tiempo de espera de más de 24 meses es absurdo. Es algo bien difícil de hacer, es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, no todo el mundo cuenta con este capital, pero si se organizan y se organizan bien, pues se puede presentar una demanda federal, sobre todo en oficinas que se ven en estos casos demasiado atrasados. Entonces, pues esos son los tres temas generales por el día de hoy. Me dejaron unos cuantos comentarios en mi página de Facebook pidiéndome información sobre los paroles. Ya hablamos sobre los paroles, así que no voy a responder estas preguntas en particular. Voy a revisar unas cuantas preguntas que me dejaron. Tengo 87 comentarios aquí, así que no voy a poder responder todos, pero vamos a ver. Dice Lizy Arias, buenos días doctora, quisiera saber qué puede suceder con el caso de mi, con mi caso. Llevo dos meses en Estados Unidos, entré por frontera por el paso Texas, estuve tres días detenida y no me dieron parol. Ok, la pregunta sigue, tiene mucha más información. Mi pregunta es si hombres y mujeres ingresamos el mismo día en la misma frontera bajo la misma ley de asilo político, ¿por qué a los hombres que salen dos meses con parol y a las mujeres apenas tres días y sin parol? Lizy, tu caso es un caso muy común, lo he visto aquí muchísimo, mujeres que se entregan a la frontera son dadas, las dejan libres sin parol. Mi recomendación es lo siguiente, presenten la solicitud de asilo antes del año, presenten la solicitud de la residencia al año y el día y se puede hacer un argumento legal que ustedes tuvieron una inspección sistemática, es decir, ustedes se presentaron a un puente de frontera, ustedes entregaron todos los documentos, el oficial de inspección después de hacerle todas las preguntas los dejó entrar, aunque no le dieron un parol o una visa, pues los dejó entrar. Ahora, tomen en cuenta que esto sería un argumento innovativo, es un argumento que salió publicado en un caso hace unos cuantos años, que no tiene que ver necesariamente con los mismos hechos que están ocurriendo ahora, es un caso similar que se llama Margo Kilantan. Yo les recomiendo a todas las personas que estarían interesados en hacer la residencia, pero que no les dieron el parol, primero presentar su asilo, y segundo, si quieren presentar su residencia al año y el día, la pueden presentar corriendo un riesgo bien, 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 bien alto, probablemente más de un 90% de que inmigración les rechace, que ustedes tuvieron una entrada legal, lo tienen que llevar a un nivel de apelación y luego un nivel de apelación, un nivel federal, es decir, presentar una demanda federal para que una corte federal declare si esa entrada que ustedes tuvieron al principio en la frontera, pues si fue una entrada legal. No todo el mundo está dispuesto a hacer este proceso, es un proceso que al no estar establecido por la ley, al no tener un caso precedente que diga, si esto es una entrada legal, si vamos a reconocer que fueron inspeccionados, pues puede causar negaciones en la mayoría de los casos, y no todo el mundo está dispuesto a hacer esto. Así que, si quieren hacerlo por el seguro, hagan su paro en asilo y procedan con el asilo. Si están dispuestos a tomar el chance y están dispuestos a pelear hasta el final de todo, pues ya saben cuáles serían los pasos. Les vuelvo y les repito, alto riesgo de negación, probablemente van a tener que llevar a una corte de apelación y luego una demanda federal, pero si están dispuestos a hacerlo, pues los invito a hacerlo y a prepararse bien porque sería un camino bien largo. Pero no dejen de presentar su aplicación de asilo antes del año, porque si no presentan la aplicación de asilo antes del año, quedarían como que abandonaron su aplicación de asilo y su único recurso sería que le aprueben esta residencia que tiene alto riesgo de negación. Así que, esa es mi recomendación. Es una pregunta que fue hecha varias veces por diferentes personas y entonces, pues ya saben cuál es mi recomendación. Buenos días, doctora Claudia. Parecía una pesadilla. Entiendo que para usted sea de igual forma porque seguimos con una mínima idea de qué puede suceder con los paroles. Bueno, Marlene, ya hablé sobre los paroles. Me piden noticias sobre los paroles. ¿Cómo afectará? Yo hice la residencia de octubre del 2017. A las personas que están preocupadas por el cierre del gobierno, quiero que sepa que el cierre del gobierno no afectó los procesos de USCIS. Así que, si están esperando por su residencia, su petición familiar, su ciudadanía, el cierre del gobierno no los afectó. Es muy probable que el gobierno vuelva a cerrar en unas dos semanas, pero no debemos esperar ningún retraso con las peticiones ni con la ciudadanía y esas cosas. Hola, abogada. Noticias sobre los paroles que siguen en Limo. Me preguntan María Guzmán. Ya les di mi recomendación. Una persona que me dice que tuvo una entrevista en octubre del 2017. Se le dio la residencia y fue una equivocación de parte de ellos en mi entrevista. Me retiraron los paroles. Ellos dicen que es normal. He renovado mi permiso de trabajo por tercera vez. La última fue de septiembre del 2018 y no me he llegado. Mi caso fue en la oficina de Jaelia. ¿Qué puedo hacer? Lisandra, si es normal que te quiten los paroles en el momento de la entrevista de la residencia, lo que no es normal que tu entrevista de la residencia se haya hecho en octubre del 2017 y que todavía no tengas respuesta, tienes que ir a un Infopass a Inmigración para pedir información sobre tu caso. Esperanza González. Buenas noches, abogada. ¿Qué piensa usted que podamos hacer sobre los paroles? Pues ya le escribí. Laura Gutiérrez también me pregunta sobre los paroles. Estrellita Cruz me pregunta un caso completado en marzo del 2018. ¿En qué momento le van a enseñar cita? Se están demorando hasta lo que era antes, seis meses. Se están demorando hasta un año, desafortunadamente. Así que hacer la carta que les estaba comentando al principio del video. Bueno, muchas personas preguntándome sobre las visas que están aprobando la aprobación del caso y que no ha pasado nada, que el límite era un año y medio. Por favor, si ustedes tienen una I-130 pendiente desde hace mucho tiempo y ya está fuera de tiempo, escriban la USCIS y pidan acción sobre su caso. Alie me pregunta una categoría F4 que le procesaron el parol. Ya sabes cuál es mi respuesta. Lissandra me vuelve a escribir. Yo soy cubana. Hace 16 meses que apliqué para la residencia. En noviembre fui a un Infopass y me dijeron que debería seguir esperando. Mi caso todavía está en el centro de servicio. No lo habían enviado. ¿Qué me sugiera hacer? Revisa en la oficina, René, que tú estás cuánto tiempo se está demorando para la residencia y vuelve a pedir una solicitud de servicio sobre tu caso. Entonces, pues, tengo otras preguntas, pero sé que hay muchas personas en vivo. Osmara me da las gracias por este video y quiero, pues, cambiar el tema y empezar a hacer las... empezar a responderle sus preguntas en vivo. Así que vamos con ustedes. Licensa, quisiera que me dijera cómo serán las citas de las cortes una vez que abrió el gobierno. Las citas... el gobierno ya está abierto. Las citas de las cortes están procediendo de manera normal. Si usted tiene una corte máster, esto es una corte de estatus en la cual usted se tiene que presentar y decir qué quiere hacer con sus casos. Muchas personas piden una continuación y el juez a veces les dice, tienes que regresar con una aplicación de asilo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pues, yo les recomiendo de que si no has tenido tu primera corte, pueden ir a su primera corte sola. La segunda corte casi siempre tiene que ir con un abogado. Pero ya el gobierno volvió a abrir, así que si tienen citas, la próxima semana tienen que ir. ¿Y el que tuvo cita cuando estaba cerrado? El que tuvo cita cuando el gobierno estaba cerrado, le van a mandar una cita nueva. Tienen que esperar que esta cita sea enviada por correo. Tengo entendido que las están reprogramando para el 2019 y 2020. Carlos Hernández, para reclamar a mi hijo mayor de 21 años, yo soy ciudadano, ¿qué debo hacer? ¿Costo? Un hijo mayor de 21 años... Él es ciudadano. Tienes que presentar el formulario I-130 a las oficinas de USCIS y el munidor de inmigración son 535 dólares. Leonor Suárez, hola. ¿Por qué ni los abogados saben nada con respecto al parol? Porque nosotros tenemos la misma información que tienen ustedes. Realmente no sabemos nada sobre el programa del parol y la información que nosotros recibimos de parte de las autoridades, la misma información que está disponible al público. Desafortunadamente, pues no nos han dado una información en especial y referencia a estos problemas. Sonia Hernández, abogada. ¿Una persona cubana, pero ciudadana peruana puede acogerse a la ley de ajuste cubano en este país? Mientras entre con una... Mientras tenga una entrada legal, sí. José Hugo González Cartaya. Enhorabuena por esa información y bendiciones a esa gran abogada, divina y solidaria. Gracias. Bárbara Gilber, saludos y gracias compañeros informados. Juan Carlos Jorrín Quintana, soy residente y quiero reclamar a mi esposa. ¿Qué tiempo demoraría la reclamación? La reclamación se demorarían como un año y ocho meses hasta un año y hasta dos años estamos viendo de retraso y luego el proceso consular se puede demorar de seis meses a diez meses más, hasta un año hemos visto. Para las esposas es un poco más rápido, eso se debe ser de seis meses a diez meses. Oye, María Esteve Morales, hola por favor, ¿qué tiene que hacer un cubano con ciudadanía mexicana a llegar a USA si pretende quedarse a vivir allá? Si tiene una visa de turista, tiene que entrar y pues se va a tener que quedar ilegal por un periodo de seis meses y luego cuando cumpla el año y el día, aplicar para la residencia. Un cliente de García dice que bla, 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 que el parón está cerrado, que los senadores no hacen nada. Mentiroso. Bueno, pero la realidad es que hasta ahora no se ha hecho nada para organizarse, así que yo les propongo que se organicen, que redacten estas cartas y que envíen sus cartas solicitando apoyo y solicitando campaña. Es una cosa es que pida uno un día y otro día pida otro y otro día pida otro y así esporádicamente pues de vez en cuando le lleguen solicitudes para actuar sobre los paroles y otra cosa es que reciban un montón de cartas, cuatro mil, cinco mil, seis mil cartas, cuantas cartas sean necesarias, así de pronto pidiendo acción sobre los paroles. Creo que les va a llevar mucho más la atención y quizás podamos crear conciencia de que nos ayuden y nos den una solución lo antes posible y no nos dejen olvidados como nos han dejado hasta ahora. Marilín Garcés. Hola Claudia, ¿cómo estás? Espero pase un lindo día y vencer este fin de semana. ¿Por qué demoran tanto las entrevistas? Llevo un año desde que mi caso cerró y todavía sigo en la espera. Dios la bendiga. Si usted lleva tanto tiempo desde que su caso cerró, por favor llame al Centro Nacional de DISA, pidan acción sobre su caso y díganle que mira, están demasiado, están fuera de tiempo y que les acaben de dar una entrevista, están retrasando a los niños, le están dando prioridad a los hijos de Ciudadanos Americanos, a los esposos de Ciudadanos Americanos, los esposos de los residentes. Desafortunadamente los niños tienen menos prioridad y esto está causando un gran retraso, sobre todo con las visas de los niños. Así que si esto es su caso, pida, llame al Centro Nacional de DISA y también pida la ayuda a sus congresistas. Olga Lidia Rodríguez, yo soy ciudadana y reclamo a una hermana casada con dos hijas mayores de 20 años solteras en Cuba. ¿Cuánto tiempo demora? La I-130 se puede demorar unos cuantos años para que la prueben, luego deberías aplicar para el programa de reunificación familiar cuando reanuda el programa de reunificación familiar, si es que lo reanudan y entonces pues ahí pudieras traerlas más rápido. Si no fuera existente el programa de reunificación familiar más nunca, se pudiera demorar hasta unos 14 años para que vengan. Sara Salinas, gracias doctora, vamos a llevar a cabo estas iniciativas. Sonia Hernández, yo soy cubana pero vivo en peruana. En Perú. Pues yo soy ciudadana peruana. Ah, no, vive aquí. Ok. Esa fue la que te preguntó que siendo ciudadana peruana. Pero tiene que pedir una visa de turista para poder entrar a Estados Unidos, entonces ya después que entre, pues que ella decida si se va a quedar y cómo va a ser. Esperanza González, Dios te bendiga doctora, así lo vamos a hacer. Gracias por la iniciativa, muy, muy buena. Miriam, María Miriam Gómez, dicen que también por México, ¿es cierto? Por México, se cree que quizás va a reanudar el programa de reunificación familiar a través de México, pero hasta ahora no hemos tenido confirmación y seguimos esperando. Así que lo mejor que podemos hacer es ponernos a actuar para que nos den una respuesta definitiva de que va a ser inmigración. Sonia Hernández dice que está de visita en este país, siendo cubana, nacionalizada peruana, que si pueda acogerse a la Liga Justo Cubana. Sí, lo que es Sonia, tienes que esperar aquí un año y un día, así que toma calma y nada, trata de que no te vaya a tener la policía ni nada de eso mientras estás aquí esperando. Estela Castro Allen dice que muy bien con la iniciativa de hacer las cartas. Jacqueline Podadera Dulzaidez, hola y gracias por tanta ayuda que nos brinda. Mi mamá está reclamada desde noviembre de 2016 por su madre ciudadana, wow, y no ha recibido ni tan siquiera la aprobación del caso, está en la oficina de California. ¿Qué me recomiendas? Realmente, sí, esos casos se pueden demorar hasta tres años para que los aprueben. Si tú eres ciudadana americana, ya te recomiendo que tú misma reclames a tu mamá para que tu mamá venga de forma inmediata. Y si Padilla, muchas bendiciones abogadas, muy próspero año. Gracias. Betty Bradwhite, ¿qué se puede hacer para ayudar a las personas afectadas? ¿Hay algún programa que van a Cuba? No, realmente, por lo que tengo entendido, muchas personas afectadas que no les están ni siquiera entregando la ayuda. Yo sí le digo a los familiares, si tú tienes, si estás viendo este video y tú tienes un familiar aquí en los Estados Unidos que ha sido, o sea, tú estás aquí en los Estados Unidos y tienes un familiar en Cuba que ha sido afectado, o sea, perdió su casa, lo perdió todo a causa del tornado y quieres ayudarlo, pues llámame para darte las indicaciones como los puedas asistir. Jaime Delgado Escobar, buenas tardes. ¿Qué situación hay en la frontera ahora mismo? ¿Están dejando a la gente en México hasta que se resuelva lo del asilo o nos están dejando pasar al territorio americano? La realidad es que no estoy segura. Supuestamente los iban a estar dejando en México, pero por lo que tengo entendido, sí están admitiendo a varias gente. Así que no sé si es que están dejando en México solamente a los mexicanos y están dejando pasar a las personas con otras nacionalidades o si están aplicando esto across the board con todo el mundo. La información que teníamos era que a partir del viernes pasado iban a dejar solamente, no iban a dejar entrar a nadie, pero no sabemos si esto realmente está funcionando así o si no nos han dejado entrar. Idris Santos, hola, yo estoy esperando entrevista para mi hijo mayor, pero quiero reclamar a mi otra hija. ¿Qué debo hacer? ¿Esperar o puedo poner la reclamación? Gracias. Ella está reclamando al hijo mayor, pero quiere reclamar a otra hija. Puede poner la reclamación a la otra hija, eso no tiene nada que ver. Sara Salina, Dios la bendiga, eres un gran ser humano con grandes valores y sentimientos, no hay palabras para elogiarla, por todo lo que hace por nosotros y nuestras familias en Cuba. Gracias, señora. Pilar Navarro, ¿cómo tenemos acceso a las cartas? Vamos a publicarlas a través de la página de Cuba en Miami, me comprometo a publicarlas con ustedes. También se las voy a estar mandando a Michael Cruz, que fue la persona que se comunicó conmigo, me mandó una carta de propuesta y esta misma carta se la voy a compartir con él. Sé que él está en el grupo de reunificación familiar para Cuba, entonces pues le voy a estar también enviando la carta a él con todas las instrucciones de lo que tienen que hacer. Así que esténse pendientes a esto para que tanto al artículo de Cuba en Miami, a la publicación mía y pueden también ver el video al principio para que vean todas las instrucciones de cómo lo van a tener que hacer. Cari Maidoli, Maidoldi, buenas tardes, soy cubana. Quiero saber si sigue vigente la ley de ajuste. Gracias. La ley de ajuste cubano sí está vigente, lo que no está vigente es la ley de pies y cos pies mojados. Esta ley fue derrogada hace muchos años y es por eso que muchas personas que se presentan el día de hoy en la frontera no les dan un parol al entrar y los ponen en proceso de asilo. Lidia Esther, buenos días, hace un año que le puse la reclamación a mi hijo y solo me ha llegado un papel que ya estaba en inmigración, pero no me ha llegado nada más. ¿Qué debo hacer? Tienes que seguir esperando. Desafortunadamente esto ha pasado con muchos casos y no hay nada que puedas hacer. Yo lo que te recomiendo es que sigas esperando a que te llegue la aprobación. Ya después que pases un año y seis meses, no sé si tu hijo es menor de edad o mayor de edad. Si es menor de edad, después del año y seis meses puedes pedir acción sobre el caso. Si es menor de edad, después del año y seis meses puedes pedir acción sobre el caso. Si es mayor de edad, el tiempo de espera es un poco más. Te creo que el tiempo de espera es como 36 meses. Así que tienes que seguir esperando. Griselle Rodríguez, hola. Quisiera saber por los que tienen el caso en Guyana, si ya están dando entrevistas. Sí están dando entrevistas, pero se están demorando demasiado tiempo para dar entrevistas. Yo les digo a ustedes que también participen en esta carta. Envíen una carta a sus congresistas y a sus senadores para que pegan acción sobre su caso, ya que pues hemos visto demasiadas demoras en Guyana en referencia a las personas, en referencia a las personas que están esperando su entrevista, sobre todo con los niños chiquitos que no han pasado, hay algunos que han estado esperando 11 meses y todavía no tienen entrevista. Lady Hernández, hola abogada. En este mes cumplo un año de haber llegado a este país. ¿Cuándo debo presentar mi residencia? ¿Al año y un día de haberme entregado en el puente o cuando se me venza el parón? Al año y el día de haberte entregado en el puente. Joel Sandoval, quiero saber qué está pasando con los cubanos en la frontera. Gracias. Lo expliqué hace unos minutos que la realidad es que no sabemos si los cubanos los están dejando entrar o si les están diciendo que tienen que esperar en México. Por lo que tenía entendido, todo el mundo a partir de la semana pasada iba a tener que esperar, pero en la práctica no sé si esto realmente se está llevando a cabo. No sé si es que solamente están dejando que esperen las personas, los mexicanos y las personas de otras nacionalidades o que no tengan un estatus de estadía para poder permanecer en México si los están dejando entrar. Así que realmente pues habría que estar en la frontera para saber cómo están llevando esto a cabo. Ya, ya, y Sel Hernández Reyes, doctora, qué chulo peinado. Oh, gracias, el cambio. A Seli Macías, hola, doctora, estoy con petición de refugio hace dos años en Argentina. El papá de mi niña desea ponerle la reclamación. Es residente de Estados Unidos. El papá de su niña puede reclamar a su niña. No te puede reclamar a ti si ustedes no están juntos, pero sí puedes reclamar a la niña para que la niña venga y obtenga una residencia permanente. Juanqui Capó Rodríguez. Hola, tengo un problema con la residencia, pero tengo parol. La llamé, saqué una cita, pero no me llamaron. Juanqui, puedes volver a llamar. A lo mejor te llamamos y no contestaste, quién sabe. Por favor, si no te llamamos, vuelve a llamar a la oficina para reprogramarte la cita. Carlos Dalarraga Rodríguez. Hola, en mi caso, llevo 18 meses que puse la reclamación a mi esposa con mis hijas menores de edad y solo he recibido el comprobante de pago. El comprobante pago. El comprobante de que pagó y que le aprobaron la ley 130. ¿Qué debo hacer y cuánto se puede demorar mi caso? Espero que pueda responderme gracias por la aclaración. Lleva un año y seis meses. 18 meses. 18 meses. Bueno, ya te debe estar por llegar la aprobación de tu caso, así que no te desesperes. Te está demorando un año y seis meses, hasta como un año y diez meses por ahí. Así que ya te debe estar por llegar la aprobación. Una vez que te llegue esta aprobación, tienes que estar listo para empezar el proceso consular. Vamos a tomar una pregunta más antes de despedirnos el día de hoy. Yuseli Martínez. Hola, amiga. Hola. Una amiga entró en Estados Unidos por lancha. José, ilegal. Y ya tiene seis meses y aún no ha podido hacer nada. Lo que tiene que hacer es aplicar para asilo de manera afirmativa para que pueda pedir protección aquí en los Estados Unidos y no sea deportada. No puede hacer la residencia, no puede hacer nada porque no tiene una entrada legal. Así que tiene que aplicar el asilo antes de cumplir el año en el país para poder pedir protección. Nos despedimos por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su conexión. Gracias a todos por su sintonía, por estar aquí nuevamente viernes tras viernes. Manténganse al tanto de la información de Cuba en Miami. Me comprometo a compartirla en mi página de Facebook. Pueden buscarme Clave Calizades. Y también con el grupo de reunificación familiar. Así que manténganse al tanto de eso en el día de hoy que ahora lo vamos a estar publicando. Hasta luego y un gusto de nuevo estar aquí con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!